¡Ven nada más a nuestra invitada, a Diana! ¡Bienvenida a Diana del Mundo! Sí, sí, muchas gracias. Campeona y subcampeona del mundo. Así es, miren. Ponla de este lado porque Lalo ya sabes cómo. Pero cuidado, con B de vuelta me voy a hacer por ahí. Esta preciosidad, acabamos de quedar subcampeonas en el Mundial de Flag Football en Finlandia junto con la Selección Nacional Femenil. Estoy muy contenta, muy orgullosa, muy agradecida por haber compartido con cada una de mis compañeras, la federación, todo su apoyo, el staff. Increíble. Es un equipazo. Se fueron hasta Finlandia para este subcampeonato. Ya habían sido campeonas del mundo. Y la gran pregunta, Diana, es... ¿2028 va a estar el equipo a tope, a lo máximo para Juegos Olímpicos? Es que se convierte en Deporte Olímpico, para quien no lo sepa, el Flag Football. Así es, por primera vez el Flag Football va a estar incluido como Deporte Olímpico para Los Ángeles 2028 y es nuestro objetivo número uno, definitivamente. Seguir representando a México, llevar a México a lo más alto, seguir siendo potencia en estos años hasta llegar ahí. ¿Cómo lo hicieron para que México sea potencia? ¿Por qué en este deporte sí somos potencia? Mira, México ha sido potencia en estos muchísimos años. Desde 2012 que se ganó la medalla de oro justo en el Mundial, 2022 volvimos a ganar oro y siempre hemos estado en el top 3 del mundo. Es un deporte muy inclusivo, es un deporte muy rápido, de mucha agilidad, de mucha creatividad y creo que eso se nos da a nosotros los mexicanos muy bien. Lo que siento yo, Diana, es que has tenido muchísimo que ver en el crecimiento mediático en México, en que más niñas y más niños conozcan el deporte y eso es padrísimo, ¿no? Me imagino que te sientes increíble por esto. Ha sido muy lindo poder aportar este deporte, no solo como jugadora representando a México durante los últimos 10 años ya, sino como embajadora del deporte también a nivel mundial, junto con NFL y FAF. Formar parte de este camino a que se convirtiera un deporte olímpico ha sido yo creo que el orgullo más grande hasta ahora de mi parte y nada, es increíble ver cómo ha crecido el deporte en todo el mundo, no solo en México, en el mundo. El rival a vencer a Estados Unidos, les acaba de ganar la final y en los Juegos Olímpicos van a ser locales ellas. Pues siempre ha sido uno de los rivales más fuertes, no cabe duda. Nos hemos ido los últimos años 1-1-1-1, así es esto del deporte. Pero la verdad es que el nivel en todo el mundo ha crecido impresionante. Tuvimos partidos en cuartos de final contra Canadá, un partido muy cerrado contra Japón también, ganamos al último. Entonces va a estar bastante interesante la competencia en los últimos años. Pues aquí vamos a estar pendientes. Ven muy seguido tú también. Por supuesto que ya está hecha la cita para que después de Los Ángeles vengas con tu medalla. Pero antes te tenemos que ver también en estos cuatro años. Gracias, muchas gracias Diana. Eres un orgullo para este país. Muchas gracias. Y estamos felices de que estés aquí. Gracias. 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 Gracias.